Luis, los saludo a Francisco Rato. ¿Cómo andás, Fran? Bien, todo muy bien, por suerte. Digo, ¿bien? ¿Vas a ser el candidato a intendente? Yo creo que sí. Sí, sí, soy un candidato a intendente potencial, porque todavía no estaban definidas las listas y eso, pero bueno, ya es momento de empezar a decir algunas cosas. Bien. Digo porque lo mismo le planteé a Marinkovic. En la calle a veces hay un rumor que Duraniona va a renovar. O sea, en la calle hay un rumor que de repente se puede meter o pelear en una interna o Jordán que puede aparecer y ser candidato. Está instalado eso. Lo bueno es que tenemos, del espacio Cambiemos, que es el espacio que yo represento, hay más de un candidato y eso siempre es bueno, más allá de después cómo resolvemos las cuestiones. Tener una sola alternativa habla de verticalismo y habla de decir, bueno, listo, ¿es esto o es nada? Bueno, no nos parece bien. Entonces, el espacio Cambiemos, o sea, hay concejales, consejeros escolares, gente que ya ha pasado por alguna gestión o por alguna banca y siempre está ahí como para poder hacer su aporte. Y eso es bueno. ¿Y cómo están? Porque les toca un momento del país complicado. Sí. Cuando ustedes reconocen que hay una crisis económica y cuando se habla de economía o se habla de números, el votante suele votar con el bolsillo. Absolutamente. Nosotros primero, y lo dice siempre el presidente Macri, lo dice la gobernadora Vidal, decimos, venimos a decir la verdad, no venimos a esconder nada. Y prueba de eso son las cifras con las que arrancó este gobierno que ni se le parecían a las cifras que decía el gobierno anterior. Casualmente estaba mirando recién un comparativo, bueno, en redes sociales, en Facebook, del que fue ministro de Cristina Kirchner Lorenzino cuando el propio ministro de Economía no quería confesar la inflación. El momento es complicado, es duro, falta confianza en la economía argentina, que es algo que nos pasó sistemáticamente a través de la historia muchas veces. Y de los cuales siempre nos hemos levantado, por ende creo que lo vamos a hacer una vez más. Pero no es fácil la situación, no hay confianza sobre todo. Dólar y riesgo país van bastante de la mano en ese sentido. Esperemos que se empiece a revertir esa situación porque no es bueno lo que está pasando. Estuvo la semana pasada el presidente, la gobernadora, el ministro de Transporte Dietrich, y el viernes volvió Dietrich, de hecho vamos a tener una nota con él. Que la hicimos el viernes, pero inauguraron la obra, los 24 o 25 kilómetros, el martes, para arrancar el miércoles. Exacto, si hubo un problema. Y el miércoles a mí me llegaban mensajes de todos lados, che, está la obra pero seguimos circulando igual. Sí, muy bueno aclararlo y muy buena la pregunta, vos estuviste presente. Bueno, surgió tal cual, la cronología es esa, el martes venía el presidente de la gobernadora, el miércoles se abría la nueva circulación, la nueva traza, que está muy buena por suerte. ¿Qué pasó? Surgió un problema con vecinos del barrio Puente de Fierro, el barrio Hoffman y el barrio Malacate, que reclamaban una mejor accesibilidad. Esos vecinos tomaron una decisión bastante drástica, que fue cortar la mano nueva, para que no se pueda abrir, por eso no se pudo abrir efectivamente, porque había vecinos obstaculizándola con objetos, la mano en sentido hacia provincia. Bueno, hubo una negociación con gente de Vialidad Nacional, donde lo que ellos reclamaban eran dos puentes, que se prometieron y se van a hacer en 180 días, en 120 días, puentes con pasarelas, que implica que no solo el peatón puede cruzar, sino motos y bicicletas también, que eso daría la accesibilidad necesaria, y también un nuevo distribuidor en el kilómetro 84,5. Entonces, eso fue lo que destrabó la situación y finalmente se pudo abrir de forma segura el viernes. La inauguración de la autopista es oficial, es a cargo de Vialidad Nacional, pero también empezaron a circular algunos rumores en tiempo de redes sociales, donde decían que los autos se habían metido de prepo y no estaba habilitada. Bueno, eso no es así y me interesa dejarlo muy bien aclarado. Bueno, la inauguración del tramo, Robles-Solis, está a cargo de Vialidad Nacional, ni más ni menos, fueron ellos los que dijeron, sí, podemos circular, así que se abrió. Y bueno, vos la viste funcionar, el viernes vino el ministro Guillermo Dietrich, recorrimos parte de la autopista con él, porque él, bueno, como partícipe fundamental, quería caminar la obra, recorrerla, hizo un par de videos, porque, bueno, una cosa es cuando está el presidente, la gobernadora, todo el acto, si se quiere más, protocolar. Pero lo bueno es usar, transitar la senda. En un ratito vamos a mostrar ese material, esa entrevista que tuvimos con él, con Dietrich, y también en un momento habló el representante de Vialidad Nacional, ante una pregunta que tenía que ver con qué va a pasar con la ruta, cómo vamos a entrar los vecinos de San Antonio de Areco, pero eso lo dejamos para un... Sí, Patricio Smith, no me salía el nombre. Bueno, ya entiendo, arranca una mesa, por lo menos, de candidatos aquí en el círculo, pero empiezan a aparecer los planteos de la gente, de los vecinos. Sí. Bueno, quién va a ser candidato y qué proyectos. O sea, ¿de qué vamos a empezar a hablar? Que de hecho hoy es un programa para empezar a hablar, para a partir del 10 de diciembre, si te toca ser intendente, hacer qué. O sea, es que Cambiemos tiene vínculo directo y frecuente con los vecinos, a través de las caminatas, los timbreos, las visitas o como se les llame. Yo te conté que tenía un almuerzo, un evento antes, a veces un almuerzo con vecinos que querían charlar conmigo y ese vínculo se da muy frecuentemente, te diría casi a diario y en muchos formatos. No es solo el timbre oficial. Hay cuestiones unánimes que surgen en esas entrevistas, en esas charlas, que los tomamos muy en cuenta, no solo para llevar al Consejo Deliberante en forma de proyecto, sino como para empezar a delinear un plan de gobierno. Y, por ejemplo, un tema que sale inevitablemente en todas las charlas y en cualquier sector social con el que hables, en cualquier barrio, es el Hospital Cerboni. El Hospital Cerboni que está totalmente mal equipado, o sea, con pocos médicos, con pocos insumos, la infraestructura está mal, pese a que se empezó a mejorar un poco con ayuda de algunas instituciones como la cooperadora del hospital, el Rotary, que han hecho grandes aportes, y también el municipio, por supuesto. Nosotros creemos que la gente va a estar mucho más tranquila si tiene un Hospital Cerboni como supo tener en su momento. Mucha gente recuerda al Hospital Cerboni como un hospital de referencia zonal. Hoy, lamentablemente, lo hemos perdido a lo largo de los años, y a mí me gustaría que eso vuelva a ser así. O sea, una prioridad de la gestión nuestra va a ser precisamente la salud en San Antonio de Barico. No solo hospital, sino los CAPS, o sea, los centros de salud en medio de las unidades sanitarias de Villalía y de Dugan. Y nosotros creemos que no es tan difícil, por un lado, porque creemos que la plata está, los recursos están de parte del municipio. Nosotros tenemos un hospital municipal, no es un hospital provincial. A la vez, hemos hecho gestiones en la provincia para que nos garanticen colaboración en una gestión nuestra en lo que es infraestructura, porque tal vez ahí ya te quedás sin un poco, digamos, no te alcanzan los recursos municipales para mejorar la infraestructura. Pero el hospital tiene que tener médicos, que hoy no tienen lo suficientes, que no cumplen las guardias que hay que cumplir. Tiene que tener insumos hospitalarios, no solo medicamentos, sino insumos para poder operar, para poder hacer las curaciones, el insumo de la diaria. Y también tiene que tener una mejora sustancial en infraestructura. Esa es una de las principales inquietudes o preguntas que nos hace la gente con toda razón. Porque todos, todos, somos usuarios del hospital más frente a una emergencia. O sea, imaginate un accidente o en una emergencia de una persona que se descompensa, no hay tiempo ni de una prepaga, ni de un hospital de mayor complejidad. Todos vamos al CERBONI. Entonces, no es menor. Estamos todos de acuerdo ahora. Para eso se necesita plata. Para eso se necesita plata, sí. ¿Y de dónde se ha caído el recurso? Nosotros creemos que los recursos están en el municipio por las tasas elevadísimas que se cobran, hay buenos índices de cobrabilidad, aunque están cayendo alarmantemente. Es una cuestión de dirección del dinero. Es decir, ¿hacia dónde? Nosotros, ¿qué es lo que pensamos? ¿Y dónde queremos poner el dinero de los contribuyentes? Es un municipio, un intendente administra dinero ajeno. Administra dinero, o sea, si bien el pueblo le delegó esa facultad para administrar el dinero, no deja de ser dinero de la comunidad, dinero del contribuyente. Entonces, cosas que cambiarían sustancialmente es básicamente un organigrama municipal mucho más reducido y más eficiente, porque acá estamos gastando fortunas en funcionarios. No solo que gastamos fortunas en los sueldos, sino que además le damos bonificaciones. Y eso está publicado, no es un invento. La publicidad es otra cuestión donde estamos viendo órdenes de pago de 120.000 pesos a periodistas que ni siquiera tienen vinculación con San Antonio de Areco. Entonces, que la plata está, la plata está. Eso no lo pueden disfrazar de nada. Entonces, yo no entiendo realmente a veces por qué no ponen la plata donde deben ponerla. O por lo menos donde el 100% de la población dice. No tengo dudas de que salvo para la parte de infraestructura, para el recurso humano, médicos, enfermeros, personal de limpieza e insumos hospitalarios, la plata está en el municipio de San Antonio de Areco. No hay que hacer ningún tipo de magia. Hay que direccionar los recursos y ver en qué se gasta. Y es una cuestión de prioridades. Si vos das prioridad a pagar periodistas, si vos das prioridad a mantener un equipo de funcionarios que son más de 100 o 100 o 99, 100 más o menos, que cobran mucho dinero por mes, bueno, obviamente eso cuesta. Eso cuesta muchísimo dinero. Nosotros, pese a que después eso tiende a ser muy ingrato, porque decís, bueno, al final no muestran lo que hacen o lo que sea, no importa, los resultados pasan por la gestión, no los resultados pasan por los que uno diga. Hablabas de un equipo de más de 100 funcionarios que tiene este gobierno, y el tuyo, ¿cuántos tendría? Mirá, eso es bastante difícil de saber exactamente, sí, muchísimo menor. O sea, nosotros no creemos que sean necesarios más de 30 o 40 funcionarios. Realmente lo hemos hecho un cálculo de las áreas que podrían, y no es, a ver, porque qué van a decir, que es un ajuste o lo que sea. No, no, lo que pasa es que ahora hay una desproporción tan grande en el municipio con gente que tiene funciones, es decir, que es personal jerárquico y no tiene clara cuál es su función, cuál es lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros creemos que 100 es una exageración, es más que cualquier municipio, incluso municipios más grandes que están a la redonda, que el municipio tranquilamente con 30 funcionarios puede funcionar, valga la redundancia, más que bien, y eso implica un ahorro de sueldos enorme, si multiplicas 70 por 40 mil pesos es una fortuna todos los meses, y eso va direccionado a salud. No es un ajuste, es sacar de la función y dejar sin trabajo a 70 personas. Esas personas son funcionarios políticos, no son empleados municipales, es algo que no me va a cansar de decirlo. Bueno, deja de ser un ser humano con una familia que tiene... Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿quién comete la irresponsabilidad? Bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. ¿Y qué le decís a, digamos, a Juancito que tiene tal función y que es uno de los 70? Los funcionarios políticos saben que cuando termina una gestión, termina su trabajo. Si les dijeron otra cosa, es mentira. Distinto es alguien que esté en la planta municipal. Otra cosa que nosotros vamos a hacer es tomar funcionarios de la planta municipal. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque conocen desde adentro, porque tal vez hace 20 años que están, pueden cumplir el rol, tienen la capacidad, o lo han hecho en el pasado y lo han hecho bien. En algún momento alguien dijo, un gobierno como Cambiemos puede dejar en la calle a muchos empleados municipales. No, no, no. Lo voy a aclarar una y mil veces de acá a octubre, porque es lo que van a decir. Que vamos a echar a los empleados municipales. Y eso no se puede hacer por ley y tampoco lo haríamos, porque tampoco somos suicidas. Es decir, vos te acordás cuando se arropen controls todo el desbarajuste social que generó, porque eran como 200 trabajadores. O sea, o más. San Antonio de Areco no tiene esa capacidad de absorberlos en el acto. Por ende, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene dejar sin trabajo 200 personas, 300 personas? Si, ¿sabés qué? Les va a costar muchísimo reinsertarse en un mercado laboral que hoy por hoy no pasa por el mejor momento. Eso por un lado. Segundo, los empleados municipales no cobran la fortuna, más los que acaban de ingresar. Cobran sueldos realmente bajos. Entonces, la plata no está ahí tampoco. Está en los funcionarios y está también en cómo se gasta el dinero para armar eventos. Ya te dije lo de la publicidad. ¿Cómo se compra? Nosotros estamos seguros que vamos a comprar más barato. Nosotros estamos seguros que con acuerdo con los proveedores vamos a gastar muchísimo menos. Lo que pasa es que también empieza, está la bicicleta a los proveedores, que no se les paga nunca, se les paga tarde. Entonces, el proveedor para cubrirse te cobra más caro de entrada. O bien no te vende y tienes que recurrir a un proveedor más caro. Eso también sucede a diario en Santo Dario. Y como nosotros lo sabemos, es algo con lo cual nosotros no tenemos ganas de politizarlo, ni echarle ni al fuego, digamos. Si bien ahora vamos a tratarlo en la rendición de cuentas, que espero, espero, se presenten a debatirla y a defenderla. Ahora, nosotros estamos en pleno proceso de análisis, casualmente acaba de mandar Marcelo Pereira un informe muy completo de lo que él vio, precisamente. Porque te anticipo, se trata antes de fines de mayo, ¿no? Sí. Creo que 29 de mayo es la fecha límite para el tratamiento. Bueno, de ahí hay cosas muy interesantes de cómo gasta plata el munición. Determinar es, porque también cuando se habla de rendición de cuenta, entiendo, cuando se utiliza la herramienta o el fin político, cualquiera de los dos puede ensuciar esa discusión, generando un rumor que hay una malversación de fondos o tal, o X situación. Con lo cual, a veces es cierto y a veces no, porque si existiera una malversación de fondos en el mismo tribunal de cuentas, que es el que te termina observando y generando los cargos. Y generándote, claro. La situación, si lo que entiendo ahí es para ustedes una situación donde gastamos, ponele, X en un gasto que puede ser superfluo como el de la publicidad y no en el hospital. Ahí es donde ustedes apuntan. Ahí es una, exactamente, ahí hay una interpretación política de cómo se gastó el dinero, que es nuestro rol. Te voy a poner un ejemplo de una rendición que pasó hace 3 o 4 años, ¿no? Una de las facturas que hemos logrado ver era de flores para un evento por 8.000 pesos. Entonces buscamos las fotos del evento, hoy todo está en internet. Ni un florero había. Entonces, ahí está donde yo no digo que haya malversación de fondos, no lo digo porque no lo he comprobado. El día que lo comprobé lo denuncio. Y decís, bueno, ¿en qué están gastando la plata? ¿En qué están gastando la plata? Porque sin duda es un criterio distinto, por eso somos, digamos, somos frentes políticos completamente diferentes, ¿no? Nosotros realmente creemos que se puede administrar mucho mejor el municipio y se puede invertir, no digo gastar, invertir. Cuando tenés que gastar, tenés que gastar. Hay cosas que tenés que gastar y no hay problema. Pero también podés tomar decisiones mejores, sin duda. El otro día, el lunes pasado, el programa se abrió con el informe desde el barrio Paco Francisco. Sí. Nosotros solicitamos amablemente a los que estaban en el lugar poder ingresar. No te dejaron seguramente. Poder llamarlo. No lo vi el programa. Amablemente me dijeron que no. Que no. Pero bueno, pero también de alguna manera me dijeron, mirá, lo que te podemos ofrecer es que filmes... Desde afuera. Desde afuera, cosa que hicimos. Por un lado te da bronca, por un lado te da pena, por un lado la tristeza, porque están terminadas, o entiendo, sin ser constructor, ni albanismo, ni mucho menos. Desde afuera, uno ve un barrio terminado, pero deshabitado. Sí, faltan... Aquí le tengo que preguntar, ¿qué pasa con eso? Bueno, vos preguntá a mí tranquilamente. No hay ningún problema. El barrio Paco Francisco le faltan algunas mínimas cuestiones. Y faltan algunas cuestiones en el municipio de aprobación de los planos, ¿no? Que no sería una... No falta construir, pero falta que los planos finalmente se aprueben de parte del municipio. O sea que no es tan como dicen que lo tienen ahí terminado, porque terminado implica que también esté aprobada la subdivisión y los planos, los planos de la construcción. Te dije, no te dejaron entrar porque cuando yo fui con el presidente Procrear, que es Alejandro Asparasino, no hace mucho tiempo atrás, no nos dejaron entrar. Y él tuvo que explicar quién era y tuvieron que llamar. O sea que en ese sentido hay mucha... Está bien. Eventualmente mucha vigilancia. Horrigilosidad. Exacto. Probablemente durante el mes que viene, muy probablemente, se abra la inscripción para todas las personas que puedan, que quieran acceder al barrio Papa Francisco. Esa inscripción va a ser online. No hay oficina a la cual ir. Porque también pasa eso. Antes todos los Procrear había que ir y hablar con fulano, vengano. Eso se borró del mapa. Ahora es por internet. Se va a anunciar. Obviamente nosotros vamos a hacer una difusión, seguramente el municipio también. Y tenemos entendido que para fines de mayo está la inscripción. Una vez que se hace la inscripción de todas las personas, después se chequea la documentación, etc. Y va a sorteo. Y una vez que va a sorteo, se hace la adjudicación. Es por sorteo. No hay chances de llamar a fulanito o a menganito. Está bien, pero es la adjudicación crédito mediante. Sí, sí, sí. Crédito Procrear mediante. Bueno, hoy un crédito hipotecario se ajusta con el UBA. Sí. De acuerdo a la inflación que rige en el país, ¿cómo accede o qué tipo de ingresos le van a pedir a ese vecino para que pueda acceder a ese crédito? Porque hoy, Fran, hay una cuestión que es... Los que tienen un crédito UBA hipotecario, ahora salió una resolución de la provincia de Buenos Aires donde no podés pagar más del 30% de tu ingreso. Sí. Pero estuvieron tecleando hasta hace pocos días. Sí. Esto, hablo un poco de las crisis sucesivas de Argentina. Siempre pasó lo mismo y siempre el Estado intervino. Y esta no es la excepción. O sea, no va a pasar más de ahí. No son ingresos extremadamente altos. Se pide por grupo familiar entre 40.000 pesos o un poquitito más. O sea, eso es lo que estuvimos charlando con Esparacino cuando vino a visitarnos acá que después fuimos a recorrer la obra. Es un ingreso alto. Son viviendas grandes y son viviendas costosas. También estuvimos charlando acerca de que... De 40.000 por cada... Por grupo. Por grupo familiar. No por persona. No, no, no. Nosotros estuvimos hablando de cuál era el objetivo. Porque si vos te pones a pensar, eso no es una vivienda social. Eso es una oportunidad de comprar una casa, ¿no? No está mal que lo haya. Pero lo que nos explicaba él es que con los fondos esos... Recordemos que empezó en la gestión anterior el Papa Francisco la construcción de las 92 viviendas. Que con ese proyecto se podían hacer el doble de casas para el doble de familias en otro formato. Que el formato que se eligió es un formato muy caro. Muy, muy costoso. De hecho, costó bastante porque ¿qué pasa? O sea, el Estado después tiene que técnicamente recuperar la inversión. Y le cuesta mucho al Estado recuperar esa inversión porque son casas costosas. ¿No? No son para cualquier persona que tenga cualquier ingreso. Y eso fue un poco lo que complicó algunas cuestiones de fondeo, etc. Yo tengo un informe del Banco Naciones, un poco también off the record, de que no hay mora en los créditos UBA en San Antonio de Areco. Todos los créditos UBA que hay no están en mora. Que eso es una suerte. Yo no digo que no haya habido un esfuerzo. Yo me estoy comprando un auto y te digo la verdad que la cuota me aumentó mucho. Todos esos créditos quedaron afuera de esta medida. Estamos hablando del hipotecario por vivienda. Pero cualquiera que tiene un crédito de UBA, UBA de lo que sea, obviamente la cuota subió. A mí me subió muchísimo y me cuesta. Y me cuesta mucho pagarlo. Espero que no siga subiendo realmente porque es una complicación. En el caso de las viviendas, obviamente el Estado de nada le sirve que todos dejen de pagar. Y toda la vida ocurrió eso. Toda la vida sucedió que frente a una crisis el Estado pone los topes necesarios como para que la gente continúe pudiendo pagar su vivienda. Y sobre todo para que acceda a la vivienda. Vino Dietrich el viernes, le hicimos una nota. Cuando llegué a mi casa, me abro Infobae y me encuentro con el padre de Dietrich hablando del gobierno nacional de una forma que a mí me dejó, o sea, me sorprendió que el padre de un funcionario hable de tal manera de un gobierno nacional. ¿Qué va a quedar? Yo entiendo del otro lado que mañana me digan, che, no le preguntaste nada a Dietrich. Hay una situación que alguien va a tener que mejorar en donde está el puesto de vitalidad nacional en ese tramo, no hay comunicación. No hay ninguna forma de comunicarte. Digo, si te querés perder en el mundo, ese es un lugar. Te pones ahí, un buen lugar. Ahora, no había forma de, porque estuve un tiempo esperando que llegara el ministro. Sí, porque él podría ser enterado. Claro. Sí, todos. De hecho, yo también me enteré después. ¿Cómo? ¿Qué lectura es eso? Mirá, primero y principal, el señor Dietrich, Dietrich padre, digamos, no guillo, tiene el derecho a decir lo que quiera, estamos en un país libre. Lo que pasa es que tal vez no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, de que alguien que supuestamente es cercano al gobierno, que no sé cuáles son sus ideas políticas, según lo que pude escuchar, él reclamaba incluso algún ajuste más o lo que sea, pero tiene todo el derecho del mundo a decir lo que él piensa. Y te habla de que acá muchas veces pasa eso, o estamos acostumbrados a lo contrario. ¿Qué pasaba si un funcionario de Cristina Kirchner decía la verdad en algo o lo que sea? ¿Cuánto duraba? Bueno, no es lo mismo. No somos lo mismo y es distinto. Yo no creo que Dietrich haya recibido ni siquiera un llamado de atención por los dichos de su padre. Es un empresario de trayectoria, era en un foro, una especie de encuentro, bueno, expresó lo que él consideraba de que seguramente también, bueno, seguramente el señor Dietrich coincide con un montón de cosas que está haciendo no solo el gobierno, sino su hijo, pero en la parte económica no está de acuerdo o por lo menos está diciendo que el rumbo no es el mejor. Y no hay problema con eso. Realmente nosotros tenemos voces disidentes en todos lados que dicen, bueno, no era lo que yo esperaba. Y sí, tampoco era lo que yo esperaba. Espero que nos vaya mejor. Pero bueno, también es un poco un país bastante difícil en algunos aspectos. Y nada, no me parece mal. O sea, no coincido, pero no me parece mal. A nivel local hablabas hace un rato que muchos te piden por un hospital Cervoni como era antes. Entonces, y digo, de la situación de trabajo, de la situación de ese pequeño negocio, de esa pequeña empresa, ¿también se habla? Se habla. Pequeño negocio, eso me gustó. ¿Por qué? Porque muchas veces el pequeño comerciante, el comerciante de barrio, digamos que tiene algún almacencito, una despensita, ese híbrido entre kiosco y despensa que funciona muy bien. Porque uno por ahí va a un supermercado a hacer la compra a la semana, pero lo que te falta lo compras ahí. Y muchísimas veces están bastante disconformes con tema tasas, tema de habilitaciones. Hay gente que no habilita el comercio porque le cobran una fortuna. Y eso es algo que el gobierno local no ha sabido leer nunca. En la fiscal impositiva pasada, que finalmente no se trató, había un 100% de aumento para la tasa de habilitaciones. O sea, ¿qué crees? ¿Que más comercios o más gente que venda en el garage de la casa sin habilitar? Entonces, la carga impositiva local es muy alta. Y todos lo sabemos. Tasa de seguridad y higiene, los informes antisiniestrales. No hay habilitación precaria acá. Es decir, no hay un. Y eso es algo bueno, que no se confunda con una habilitación trucha. Es decir, bueno, quiero poner una fiambrería. Bueno, perfecto, dale, empeza. Ah, yo te doy una habilitación precaria. Presenta mínimos papeles. Y empecé a trabajar, empecé a generar. Fíjate cómo te va. Y de repente, a los tres meses, decís, sí, me quedo, te pago una habilitación. ¿Esa es la idea tuya? Esa es una idea mía que me gusta mucho. Porque, basado en algunas experiencias zonales, donde hay habilitación precaria, que dura creo que tres meses, eso es una cuestión discutible, donde la tasa de habilitación es prácticamente nula. Es, si se quiere, simbólica. Y eso yo creo que evitaría locales vacíos como hay hoy, por hoy, en San Antonio de Areco. Conozco un caso de una persona que está por poner una casa de comidas hace meses, que siempre le piden una cosa más, que siempre le piden una cosa menos. Y lleva gastado casi tanta plata en eso como en poner a funcionar el comercio. Y eso va en contra. Digan lo que me digan. Yo no soy economista, pero algunas cosas son de sentido común. Y eso va en contra de la actividad. Y dejá lo que empiece. Dejá lo que empiece que avance. Dejá lo que se haga sus primeras, que se fortalezca en su barrio, que pueda hacer alguna promoción. ¿Qué te sirve más? Cobrarle todo de entrada o dejarlo que haga promociones de sus productos y pueda empezar a vender. Yo, intendente, tengo una visión más que recaudatoria. Tengo una visión para adelante, de que esa persona puede ampliar su negocio, incorporar nuevos rubros, puede tomar un empleo, porque de repente se da cuenta que le conviene trabajar de lunes a lunes. Y no va a trabajar de lunes a lunes porque tiene que descansar. Entonces, hay para hacer. ¿Y crees que, por lo que vos me decís, también apuntás hacia una campaña donde tal vez se anuncien bajas de tasas o cobrar menos algunas tasas? Digo, no sé si lo van a hacer. Y sé que en el 2015, en parte en 2017, lo hicieron. Ahora, si te toca ser intendente, va a ser parte de la campaña y decirle a la gente, voy a bajar las tasas. Y después no bajarlas. Y después, claro, después me vas a decir, mira, hay una situación que tengo que pagarle el sueldo a 1.300 empleados o hacer, no sé, tantas cuadras, a faltar, y no puedo bajarlo. No, con respecto a eso... Como las redes sociales hoy también comunican, los medios más tradicionales tenemos un archivo. Y el archivo matagalán. Y el archivo termina de alguna manera diciendo, y bueno, pero me lo prometiste en un momento y a los tres meses que asumiste, no lo cumpliste. Hiciste otra cosa ahí. ¿Qué te van a decir? No, bueno, el contexto, no sé qué. Bueno, sí, tal cual. O sea, lo escuchamos 1.500 veces, sí. No, yo creo que la matriz tributaria de San Antonio Areco es un disparate. Ojo, tenés por un lado los 1.300 empleados, tenés el hospital, tenés los colegios municipales. No es que vos podés decir, ah, mañana no es tan fácil. Bueno, pero podría venir un candidato que nos diga, mira, a partir de mañana yo no quiero más educación municipal. A partir de mañana yo no quiero más un hospital municipal. Y a partir de mañana la tasa va a ser esta. Y digo, puede pasar. Y quién, sí, puede pasar. Bueno, puede. Hay una cuestión que no sé si va a salir a expresarla ahora en el programa, pero la dimensión de las propuestas es inversamente proporcional a las posibilidades de ganar. Es decir, cuando vos prometés más delirio, se sabe que es porque tenés menos chances. Entonces, eso sucede, eso sucede. Hay ejemplos donde se ha prometido de todo y se ha ganado. Sí, puede ser, puede ser. Más allá de todo eso, lo que yo te estoy diciendo es, algo que estudiamos mucho a través de los años es la matriz fiscal a la cual hemos llegado. Nosotros creemos que es distorsiva en un montón de aspectos y que hay que corregirla. Más allá de que eso te represente una baja en las tasas. Realmente hay que corregir habilitaciones, hay que corregir seguridad e higiene, los porcentajes. O sea, si vos comparás los coeficientes de seguridad e higiene de toda la zona, incluso de toda la provincia, tenemos los más altos. Casos cerealeras, que es un tema que estamos abordando este año, que tal vez no está haciendo mucho ruido, pero lo estamos trabajando mucho en comisión porque hay que llegar a una conclusión. Y no me importa que sea un año electoral, o sea, te juro que no me importa. Las cerealeras tienen una multa de que si están en el radio urbano tienen que pagar el doble de la tasa de seguridad e higiene, que ya por sí es monstruosa. Entonces se les va a doscientos y pico. Bueno, si el municipio propuso una prórroga de tres años, no le podés ir cobrando la multa. Entonces esas cosas que sí distorsionan y mucho sí hay que corregirlas. Y no te tiene que temblar el pulso en ese sentido. Sí el municipio va a percibir un poco menos de dinero. Pero tal vez si vos bajás las habilitaciones, tal vez si vos haces una moratoria razonable, la recaudación no se te cae. Es decir, podés pelearla de otra forma. Tendiendo siempre a generar. A mí no me interesa que los comercios florezcan porque la gente quiere abrir comercio. A mí me interesa que se queden y que estén y que permanezcan. Al final del día. Y que vendan. Y que vendan. Porque al final del día eso también te repercute en la recaudación. ¿Ya tenés equipo armado? Digo, ¿cuándo terminan de definir quién es el candidato? Sos la voz de la ansiedad de todo el pueblo y tenés mucha razón. Porque siempre, y también se juega con esa expectativa, obviamente. También aparecen rumores, han aparecido rumores de todo tipo con respecto a mí, que me iba a la provincia, que me iba a la provincia. Eso me llamó un poco la atención. Pero no se me ocurriría nunca. Realmente no es algo en lo que pienso. A eso me refiero. No, no, que iba a ser candidato a diputado, que no voy a ser candidato a intendente porque me bajé. Bueno, nada. Nada de eso es cierto. Sí debemos definirnos lo antes posible. Y las charlas ya van a ser en breve. Se van a dar. Confío en todo. Cambiemos. Confío en la UCR. Confío en el PRO. Confío en el Vivareco. Confío en todos, realmente, que vamos a sacar adelante una muy buena lista, muy competitiva para San Antonio Barista. La pregunta es más directa. ¿Es candidato a intendente o nada? En mi caso, no, no. No puedo ser tan terminante, pero yo voy a sostener mi postura. Por lo menos ahora, en esta. Sí, sí, sí. Si yo sostengo mi postura. Pero, ¿candidato a intendente o nada? Si va a romper o a me voy o no sé qué. No, no, no. Por ahí decís vos, no, no, está bien. Este, no sé, no sé cómo lo van a arreglar ustedes. No, yo soy... Cuando hay una coalición con tres partidos políticos, digo, se tienen que sentar los tres a discutirlo en una mesa. Porque tal vez cada uno tenga un candidato y quiera ser. Probablemente. Muy bien. Entonces, puede pasar que lleguen a un consenso y que determinen que el candidato es el número uno. El dos y el tres... Van a esperar. Pueden ir a un interno también. También, sí. Entonces, ¿la postura cuál es? No es todo o nada. Es, ¿soy candidato a intendente o por consenso termino decidiendo que no lo voy a hacer o voy a una interna? No, no, no. Eso es, digamos, uno va como candidato, es como cuando dicen, cuando eligen al papa. El que entra papa al conclave sale cardenal. Sí. ¿No? Bueno, no. Yo soy orgánico y yo respeto las decisiones que se toman en conjunto. Siempre lo he hecho. Porque creo que, como este grupo, lo importante es el grupo político, no las individualidades. Entonces, esa charla que vamos a tener, que va a estar muy buena, por más que esté ENSA, por más que no es en el primer conclave que se resuelve todo, a veces son tres o cuatro, hasta que hay fumata blanca. No sé por qué estoy tan papal en la comparación, pero bueno, mal que mal lo vale. Vamos a resolver lo que sea mejor para que cambiemos a ECO y lo más competitivo de cara a las elecciones. Queremos ser gobierno y no tenemos ninguna duda. En lo personal, yo hace seis años que estoy trabajando para esto. ¿No? Y otros se han sumado, otros ya estaban. O sea, que hay una trayectoria política interesante de un grupo que ha crecido mucho. Y prueba de eso es el triunfo contundente en las elecciones pasadas, que ya esa foto ya caducó, no es lo mismo, ya lo sabemos. Pero sí te habla de un crecimiento político de cambiemos desde que se formó en 2015 con jugadores de otros espacios, bueno, etc. Vamos creciendo y el objetivo siempre fue, ¿no? Que alguien llegue arriba o lo que sea. El objetivo fue gobernar San Antonio y ECO. Es gobernar San Antonio y ECO. En ese sentido vamos a hacerlo mejor y vamos a estar a la altura, no tengo ninguna duda. Te la reformuló. Sí. Si no sos el candidato de intendente, no se ponen de acuerdo en la mesa, ¿vas en interno? Sí, probablemente. Si no hay un consenso, está la interna y que es ordenadora, un poco más a la fuerza, ¿no? Porque, pero bueno, en definitiva... ¿Y el que pierde a compañía o el que pierde...? Mirá, nunca disputé una interna, nunca disputé una interna. Lo que sí, cuando en una mesa de negociación me tocó esperar, y vos lo sabés perfectamente bien, que fue en 2015, trabajé más que nunca por ese candidato que fue el Vasco, fue candidato a intendente, me ocupé de muchísimas cosas, lo hice con muchísimo gusto, y di todo para que el Vasco pueda ganar. Finalmente no se dio por pocos votos. Yo creo fervientemente que el que pierde acompaña. No hay muchos ejemplos de eso. No los hay. Particularmente nunca disputé una interna. O sea, mi, si se quiere, corta, mediana trayectoria política, ya no me considero nuevo en la política. No lo soy. Soy político porque otros dicen, no, yo no soy político. No, no, yo sí soy político. Soy político y quiero el instrumento de la política para mejorar la situación de nuestro pueblo. Tampoco considero que soy nuevo. Ya no lo soy más nuevo tampoco. He visto pocos casos de acompañamiento post-interna. No te olvides que después de una interna las listas se mezclan también, ¿no? Las dos listas que compitieron se mezclan y eso atenúa un poco las cosas. O sea, y si la lista está bien mezclada, puede funcionar. Claro, pero entonces se cae esa idea de, te hago hipótesis, de que somos un equipo, sino que prevalece en el nombre propio. Sí, 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 sí. Ni siquiera alcanza un lugar en el gabinete. Muy triste. Lo he visto incluso en internas de Cambiemos de mi propio espacio político, como autocrítica te lo digo. Sí. No es bueno que pase eso. Porque además también, ojo, Seba, me diste una buena pista. O sea, más allá de que uno pueda ganar con una lista, al otro día te la regalo el municipio. O sea, ¿quién tiene los 30 funcionarios para empezar? ¿Quién tiene todos los equipos? O sea, no es tan fácil. Entonces, sí o sí, ¿de qué vale desgastarte en una interna? A este gobierno le sobran. Pero no me interesan puntualmente. Y no es nada personal. Creo que hay muchísima gente que no está capacitada para ocupar los lugares que ocupa. A este gobierno le sobran con Yuyo o cualquiera brujo. O sea, si yo digo, che, por tanta plata, venís y te pones ahí. Hay mucha gente que lo hace. Sin ningún tipo de criterio. Y este gobierno, otra cosa que tiene muy mala, es que prioriza la lealtad política antes que la idoneidad. Y eso es malo para cualquier gestión. Es muy malo. Pero si vos me decís que tenés un municipio chico como es San Antonio de Área y con la provincia de Buenos Aires, con 100 funcionarios, tendría que ser un Fórmula 1. Y esto, ahí te hago una pregunta yo. ¿Vos creés que es un Fórmula 1 el municipio? En algunas cosas sí y en algunas cosas no. Yo no creo que sea un Fórmula 1. Pero bueno, hay áreas que dejan muchísimo que desear. Y no responden, y no ven, no avanzan. Y se contesta todo con evasivas. Bueno, entonces, debería serlo. Debería serlo. Y no lo es. Entonces, no hay que... O sea, quiero decir, no creo en los gobiernos que tengan todo malo. Ni todo bueno. O tampoco todo bueno. O todo muy malo o todo muy bueno. Pero, digamos, si en la elección ganó el Frente para la Victoria de manera consecutiva dos elecciones, no creo en esa tendencia. La gente se equivoca cuando vota. La gente cuando vota, elige. La elección del pueblo sagrada. Sagrada. O al menos yo la he respetado siempre. Absolutamente. Y ningún gobierno creo que se tenga que ir ni tenga que caer. Muchísimas veces yo me he peleado con gente que hablaba de que Cristina había desagrado. No, señora, Cristina eligió el pueblo. No hay que ser tan atrevido. Exacto. No hay que ser tan atrevido. Bueno, es la primera mesa de candidatos, ¿sí? Va a haber más mesas y seguramente mesas compartidas y en donde las charlas probablemente no sean las más... Amenas o distendidas. Pero espero que sean racionales. Por supuesto. De mi parte, ese es el compromiso. Gracias. A vos. Francisco Rato, con el dialogado vamos en...